Yo la vi iluminando, le dije como te llamas y sigo bailando, seguí insistiéndole Y me dijo que no, que no, que no pierda tiempo, pa' los uno vamonos, vamonos Dos de agua y conmigo se soltó Le dije baby, échate pa'ca, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Le dije baby, échate pa'ca, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailes lento Yo le tomo el fusible y se pone sensible, dicen que yo soy el loco pero wey es la terrible Ese bumper es de Yukon y yo tengo el combustible, con ese corto te ves temible Dale pa'l piso, mueve todo eso, como dice Yogo, con todo el peso Me jala por la cadena y atraviesa, y me dice que me tiene una sorpresa Mami, pégate a mí, el templo tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Mami, pégate a mí, el templo tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Le dije baby, échate pa'ca, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Le dije baby, échate pa'ca, no lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailes lento Ella lo baila y no le da pena, la noche está buena, así que dale pa'l piso morena Después de la disco nadie la frena, nos vamos con la playa y terminamos en la arena Tú y yo somos así, siempre decimos que sí, tú te pegaste y yo te seguí Solo quería un beso y lo conseguí, me rompeaste así pa'l segundo piso subí Mami, pégate a mí, el templo tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Mami, pégate a mí, el templo tuyo es natural Ninguna puede hacerlo así, nadie te puede igualar Yo la vi rumbeando Le dije como te llamas y sigo bailando Seguí insistiéndole Y me dijo que no, que no, que no pierdas tiempo Palazura, vámonos, vámonos Vos trago y conmigo se soltó Le dije baby, échate pa'ca No lo bailes sola, pégate, vamos allá Le dije baby, échate pa'ca No lo bailes sola, pégate, vamos allá Y a mí me gusta tu cuerpo, enséñame el movimiento Y a mí me gusta tu cuerpo, y como lo bailas lento Ok bebé, el sistema es el mismo Dos tragos y un chor de tequila Y sale a pasear la bandolera W, hay el químico, los legendarios Dime Linares, desde la base Muchachos, nosotros no fallamos W, hay el químico, los legendarios